... Hola, ¿qué tal? Una vez más, junto a ustedes, estuvimos realizando una nota, Claudio. Sí, ¿qué tal? Tuvimos la posibilidad de compartir, bueno, en un evento solidario, el cual estuvo organizando la ONG María del Norte, un evento solidario, el cual, bueno, hubo una gran participación, fue un desfile de moda. Fue un desfile de moda donde participaron y colaboraron muchas familias de nuestra localidad. Bueno, para eso tuvimos el contacto y una nota que nos dejaba la señora María Cristaldo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, acá estamos, en las puertas, en el inicio de este nuevo evento que organiza la ONG María del Norte para, como ya saben, toda la población, somos una organización que estamos trabajando contra la lucha del cáncer de cuello y de turismo. Próximamente, en el 9 de diciembre, tenemos nuestra jornada anual y, bueno, estamos recaudando fondos de esta manera, siempre haciendo eventos, siempre haciendo participar a la mujer, dándole la preponderancia a la sociedad que se la debe. Y, bueno, en este desfile, donde muchas casas comerciales, estamos súper agradecidos porque, la verdad, que siempre tenemos apoyo con la población de Pantano Infierno. Ya contamos con un equipo de primera tecnología, un video corposcopio de última generación para el tratamiento y para poder usar en las jornadas. Y también tenemos, ya contamos con nuestro propio terreno, con un muro perimetral hecho todo con la suma de voluntades de todas las personas de Pantano Infierno. No tenemos más que agradecimiento al pueblo porque siempre, siempre nos están apoyando. Así que, desde el corazón de la ONG va el agradecimiento. Y, bueno, esperemos que esta noche sea tan espectacular como la queremos. Y, bueno, saludos. Bien, también vamos a compartir un poquito las palabras que nos dejaba la vicepresidenta de la ONG María del Norte, la señora Gladys Cruz. Gladys Cruz. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando ya hace nueve años acá en la localidad. Y, bueno, nuestro objetivo principal es la prevención del cáncer de cuello uterino, de la cual es una de las problemáticas de la cual afecta a la mayor parte de las mujeres que es en nuestro norte argentino. Hay un alto índice de mujeres con este problema. Y, bueno, nuestro objetivo es poder trabajar con la prevención. Todos los años estamos haciendo campañas con todo lo que se refiere a estudios ginecológicos, sobre todo un Papa Nicolau y una colposcopía, para prevenir este problema. Porque, justamente, la idea es poder hacer conciencia de los estudios anuales que las mujeres debieran hacerse, darse un tiempito para poder ir al médico y hacerse un control sabiendo de que, justamente, la mujer es uno de los filares fundamentales de la familia. Queremos nosotros, como mujeres, darle, de alguna manera, luchamos contra este problema, como te decía, invitando a todas las mujeres del pueblo, de la comunidad que se sumen, a poder, también, reproducir la información respecto de la prevención, sobre todo del HPV, que es uno de los virus que afecta el cuello uterino, que también es un problema que afecta a los hombres también, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental, que comencemos a cambiar el pensamiento y a ver de que este es un problema de ambos sexos, ¿sí? Que no es solamente de la mujer. Muchas gracias por este espacio. Entonces, a la familia, ¿sí? A las mujeres, sobre todo, concurrir al médico, ir a hacerse un control ginecológico una vez por año, haciéndose un papá de Nicolau, haciéndose una colposcopía, puede salvar su vida. Bien, ahí compartíamos la nota, ¿no? Sí, compartíamos la nota donde hacía hincapié, donde todas las mujeres que se realicen en un estudio para, de esa manera, detectar el cáncer de útero. Bueno, una fundación en la cual se está trabajando, ¿no? Principalmente con el tema de la salud de la mujer y por eso creo que vale la pena compartir esta información y poder difundir también, como decía la señora María, esta ONG ya cuenta con un predio con el muro perimetral y, bueno, seguramente vamos a estar después mostrando un poco más o trabajando un poco más con la información para que la gente tome cimiento bien de cómo funciona esta ONG y vale la pena colaborar también, ¿no? Sí, seguro que sí, Claudio. Te invito, vamos a ver el desfile que se ha realizado en el día viernes por la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!